¡Vamos muchachos! ¡Queremos educación! ¡Queremos educación! ¡Queremos irnos! ¡Queremos irnos! ¡Queremos irnos! ¡Hey, calma! En Lacón tenemos sedes en varias zonas del país, con diferentes modalidades, diversos programas para tu elección y fácil acceso a ellos. Somos una institución educativa, tecnológica de entretenimiento, que cree en la mujer como el cimiento y desarrollo de la sociedad. Llevamos 40 años al servicio del país, formando grandes profesionales. Y además, puedes estudiar de manera virtual. ¡No, que no mira eso! Uno no aprende nada. ¿Y es que acaso qué ventajas tiene estudiar virtual? ¿Ventajas? Todas las que te puedes imaginar. En el parche de Lacón tenemos experiencia en transformación digital. Por eso, nuestras herramientas son entretenidas y no dejamos que se vuelva aburrido. Además, con 335 tienes 3 títulos, 3 años y pagas en 5 años. Con acceso a CLTiene y CunWorld. Y si no quieres esperar a graduarme para empezar a trabajar. ¡No te preocupes! En Lacón podrías realizar prácticas por cada ciclo, técnico, tecnólogo y profesional, adquiriendo experiencia laboral, a la vez que avanzas en tu carrera. Ya que contamos con excelentes aliados para recibirte y formarte. Y con el Centro de Emprendimiento Cumbre, nos enfocamos en transformar tus sueños en proyectos empresariales. En la familia cunista, hacemos tu aprendizaje más divertido. Adicionalmente, todos nuestros programas académicos están acordes a las problemáticas y necesidades del mundo. Aplicando metodologías de innovación como BUCA, Design Thinking y Learn Startup. Y no te olvides contarles que para las empresas también ofrecemos plataformas especializadas como BISO. Y además, ofrecemos la plataforma de idiomas BI. Es todo lo que quiero ser. Bachillercitario. Vive el cole desde la U. Y especializaciones, diplomados y certificaciones especializadas para sus colaboradores. Estudiar así sí es una nota. ¡Vámonos para la CUN! ¡Vámonos para la CUN!